Acabamos de firmar un convenio de colaboración con el Sedronar, entre el Ministerio de Defensa y Sedronar, que viene a coronar toda una jornada de trabajo que hemos hecho esta mañana, entre que han participado absolutamente todos los actores que están dentro del Ministerio de Defensa. Las distintas fuerzas, los directores de los hospitales de cada una de las fuerzas, los representantes, los trabajadores. La idea que nos convocó fue abordar la problemática de las adicciones desde la mirada de la prevención, que es lo que queremos hacer. Y para eso el aporte de Sedronar es indispensable, porque Sedronar nos va a capacitar seguramente todos aquellos operadores comunitarios o aquellos que tienen responsabilidades institucionales para que puedan ser capaces de detectar la problemática a tiempo y al mismo tiempo de cómo abordarla. Nuestra preocupación no es solamente por las drogas ilegales, sino también por las drogas legales, y en ese sentido las encuestas de Sedronar son también claramente especificadoras, digamos, tenemos mayores problemas de consumo con drogas legales y con drogas ilegales, pero sobre todas las cosas lo que buscamos es generar dentro del marco del Ministerio de Defensa una clara preocupación, una clara ocupación para abordar el problema. La Presidenta nos ha pedido a la Sedronar ser articuladora entre los distintos ministerios, los distintos organismos del Estado. Acá con el Ministro nos hemos puesto de acuerdo en trabajar en conjunto. Hoy participamos de una jornada de prevención, trabajando con las autoridades. Entonces la idea es eso, también desde las fuerzas poder articular la prevención en todos los espacios que la fuerza tiene. Los liceos, los hospitales, la formación de su gente, trabajar en conjunto, esa es la idea, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Desde meternos a trabajar en conjunto en los liceos, donde están los estudiantes, hasta trabajar con los oficiales en programas en conjunto, trabajar en el norte del país, lo hemos hablado, en los lugares más vulnerables. Son los primeros pasos de crear un plan de trabajo comunitario. ¡Gracias! ¡Gracias!